Hola que tal amigos youtuberos, aquí soy Mionectoso y continuamos con el gameplay de Tekken 7 Nos habíamos quedado en que justo le sacamos la mierda a Claudio Pizarro Al gallo Claudio Y vamos a continuar con la historia, le puse pausa, así que seguimos mamá, seguimos Mamma mia Madre mia Mamma mia Kazuya no es diferente ¿Ese demonio? ¿Voy davvero aporti a un simile abominio? Por eso, me decido de nuevo. Vosotros y vosotros son iguales. Vosotros y vosotros son iguales. Vosotros somos un enemigo de los demonios. ¿Y si se vuelvan unos amiguitos? ¿Y vosotros? Puedo comprarle uno de los demonios de los demonios. ¡Mamma mia Willy! ¿Qué estás aquí compañero? No puedo sacar aún los fotogramas que están ahí a la izquierda, así que vamos a ver si los podemos sacar dentro de un momento, porque bueno, como estábamos continuando le puse pausa, así que vamos a ver cómo va. Pero bueno, mira, me bajó hasta 21 fotogramas, ¿qué es esto? No, lo boto la posibilidad. Capítulo 4 Poder Abrumador Ajá 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 Pues no Ajá 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 Seizing control from Heihachi, he reigned over his empire until only recently. He was also the one who started this damn war, which took everything from me. I dreamed of one day killing him with my bare hands. Anoma, the narrator wanted to kill Jin, why? Yes, he was the narrator. You know what? You know what? You know what? Jin Kazama. I know that his inner demon is at the end of the day. One moment. If it was him. Do you know something? Hmm? They referred to us that a dishuman being appeared in the East. Hmm. I can't think of it as a human being. He's a human being. So, that means Jin is... Hmm. I don't want to go anywhere. Anyway, I'll find him anywhere. I'll get him here! I'll find him! Well... We're going to bring him to the force, Jin. He says that he's from the far west. The old west, don't do that. And... Eh... There he is Jin. But... Uh... There's Raven. He found him there. Everything looks clear. On route to the United Nations HQ. Oh no! Oh! He became a demon. Those were a little berenjena. Those. That's my existential question. I don't know what happened. Why Raven changed it? And now it's Master Raven. That's the black. Well, apparently that's Jin. He's walking. No? No! No! Ah! They follow the others behind. Oh no! Ah no! Ah no! Detrás de ti imbécil! Bruh! A la miércoles! Con el rayito! El rayo la! Si! Si es un torbellino! Un mercado en el Medio Oriente! Cuidado su musulman! Ah no! Jajajaja! Me de musulmanes! Jajajaja! Entre ellos se rasean! A la verga! Un musulman! Ah no! Ah no! Este es Jin! Un americano! Ah no! Es un hapo coreano! Ah no! Es un hapo coreano! Ah no! Es un hapo coreano! Ah! Ah! Y todavía que esta débil que se va a defender! No creo! Seguro va a venir el chistoso ese! Que te va a ayudar! El nuevo personaje también! O no! O no! Bueno no se! No estoy en duda! Estoy especulando antes de que pase algo! Ah! Eres tu! Ese medio! Lars! Su buen caucito! Ahora no se como pelea a Lars! No tengo ni fruta idea de como pelea a Lars! No! 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 Puedo usar la nitralleta que tiene ahí! Eso es! Puedes! Puedes! Muy bien! Ya te bugeaste ahí por chistoso! A balanzos lo mate! Oooo! Que suerte! O sea, casi casi le doy ahí en el aire! Disculpame! Que siempre me salen los combos largos cuando ya no les estoy dando! Eso es, ahí, a metralleta pura, esos tiras, ahí. Cuidado que viene el musulman. Este mechón alba al flor. ¡A ver! Ay, los hace retroceder, ni siquiera les dispara a alguien, les dispara al suelo. ¡A ver! ¡El tren sigue, el tren! Bueno, se escaparon. Pero, ¿qué? ¿Lars no era de la misma empresa? Ahí está, pero ya lo encontré con Lars. ¿Es eso... Lars? Oh, él también ha intentado Jhin. Ya, la pregunta es, ¿qué pasó con Lars, que se dio cuenta de que no? ¿Era malo? No, no hay punto. Tendremos que quedarse un paso atrás. ¿Por qué no jugué al Tekken 6, maldita sea? No importa. Ya me spoilearé otro día. Pero si el ser deshumano en Extremo Oriente no era Jhin... ¿Quién era? ¿O qué era? ¡Mamia! ¡Es un ladrón! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es un ladrón! ¡Es un ladrón! ¡El trombo! ¡No, no! ¿Y quién es este...? ¡Ah, este es el chistoso de Akuma, ¿no? Pero... No entiendo también qué tiene que encajar la historia a él. O sea... Está metido a la fuerza. Capítulo 5, Sistema de Odio. ... ... Kazumi Hachijo. Kazumi Hachijo. There was no mention of what kind of life she and Heihachi had led together. But it confirmed that Heihachi was Kazuya's father and Kazumi his mother. That's when I realized something shocking. The year Heihachi seized control from Jhinpachi and established the Zaibatsu Was the same year his wife Kazumi had died. And... ...Kazuya had fallen from a cliff. Sustaining terrible injuries. What could all this mean? It means that... Well... I don't know, man. Let's see... There's Kazuya, man. He's remembering all the days of his life how his father threw his father to the ranch. And how he survived. He survived. That's what's strange, right? How he survived at a tremendous height? Without dying. Everything is calm, everything is normal. We have a handle on Heihachi Mishima's movements. It appears he is conducting a thorough search for Jin Kazama. Hmm... Jin will use it? Now we're in the battle! You're ready to move! You're ready! Okay. Preparatives. What are you gonna be preparative? I don't get the idea. But that's right. Oh no! Number 6! The醒ers! There's one! The frustration became a part of my daily life. Eventually, I ran into a guy in a restaurant. y 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